Ah, vale, sí, el árbol de Eku te da una misión, sí, lo que hemos visto en el vídeo. Pero igual hemos hecho guías también que nos hemos saltado por la piedra las normas del orden de las misiones. Oh no, es Luna Carmesí. ¿Qué he hecho? Cuando la Luna Carmesí baña estas... Exacto, sí, ya he hecho la guía. Ahí está subida en el canal. Durabilidad tiene este arco. Bueno, mira, este me lo tiras a la basura que se va a romper. Sí, con dos círculos de estamina completos, el primero de base y uno extra, suficiente. Así lo conseguí yo. Y mira, no tengo más resistencia que esta. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Que he estado leyendo el chat. ¿Qué ha pasado? ¿A qué ha pasado algo raro? No me he enterado. ¡Ay, Dios! Sí, puedes esperar tiempo hasta que aparezca el dragón. De hecho iba a hacer una guía hoy de donde farmear el dragón Neygen, que es el azul. Y está donde el atalaya está... A ver, ¿dónde era? ¿Dónde Rodberd y Prunia estaban? ¿En el oeste de Jatelia? ¿Dónde estaba Jatelia? No, pero más arriba eran Akala. ¿Qué leches? Creo que es aquí, ¿no? Aquí, en el laboratorio de Akala. A las 3 de la tarde pasa el dragón azul aquí. Y os subís arriba del tejado de la casa de Rodberd y Prunia, del laboratorio ese. ¿Aquí qué hago? Me caigo y me mato. Y ahí pasa el dragón siempre a las 3 de la tarde. A ver. Claro, lo suyo sería usar el poder. ¿Del templo del tiempo? Pues no. ¿El dragón amarillo de la espada? Pues no lo sé. Ese se le ve de lejos, ¿eh? No hace falta esperarle una hora concreta ni nada. Cuando le veas... Tírate con una catapulta de esas, una atalaya y ya está. Oye, gente, ¿qué hago aquí? Me cago encima. Voy a salir y a entrar a ver si me entero esta vez de lo que es. Porque no puede ser esto. Ah, si ponen aquí cosas de fuego será por algo, ¿no? Habrá que tirárselas. Y por eso me han dado arco y flechas, ¿no? Hay que encender aquella, ¿no? Ya está. Madre mía, soy fiel. ¿Alguna más? Aquella. Joder. Soy bo-bo-bo. Este santuario es un santuario troll, ¿eh? ¿Te pensabas que era uno de estos de descansar? Te dan el cofre y ya está, pero no. Pincha Onuma, ¿eh? No, 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 no.